y bien amigos aquí está el cilindro listo para retirar la carbonización que se hizo en la salida del cilindro vamos a acercarnos para que puedan ver como se carbonizó aquí en unos momentos más el experto va a retirar esta carbonización para lograr el óptimo desempeño del motocarro IS-275 apoyen al canal, suscríbanse y ahí está ya el experto que va a utilizar el desarmador plano con el martillo para empezar a va a pegar en la carbonización que hay y retirarla es un procedimiento sencillo solo hay que tener un poco de paciencia para retirar todo toda esa carbonización dejar lo mejor posible la salida que se retire todo ese carbón para que tenga una buena salida ahí al momento de que sea necesaria logrando un desempeño óptimo en el motor del motocarro IS-275 ahí pueden ver toda la cantidad que ha salido ahí está hay que anunciar cantidad cuando sientan que su motocicleta está perdiendo fuerza no arranca bien o algo así muchas veces es esto de que que ha acumulado carbón ahí que viene siendo un residuo de lo que es la quema de la gasolina y el aceite al ser motocicleta dos tiempos hay que agregar el aceite ahí y va generando este residuo solo es mantenimiento hay que hay que retirarlo seguido para que esté al 100 el motor de la motocicleta en este caso del motocarro IS-275 lo que sea lo que sea lo que sea ahí está, ha salido un poquito más solo falta vaciarlo posteriormente aquí vamos a preguntarle al experto cómo ve ya la salida el cilindro, si aún queda un poco ahí o ya se ha limpiado completamente ¿qué nos puede comentar el experto? está totalmente limpio si, nos comenta el experto que está totalmente limpio ya si, ha realizado ya nos comenta que está limpio hasta el fondo ya ahora sí ahí está podemos ver la cantidad de que quedó aquí del recibo de carbonización y vamos a irnos hacia allá porque el experto va a retirar lo que es el carbón este vamos a acercarnos aquí nuevamente a ver, está el pistón y vamos a ver que continuamos realizando aquí que sigue apoyen el canal amigos, suscríbanse y creo que va a trabajar aún aquí con el cilindro el experto vamos a ver Ahí está. Retirando todo el excedente así de que haya de alguna suciedad ahí para que no lleve impurezas de nuevo al colocarlo en el motor. Retirando todo el excedente así de que haya de alguna suciedad en el motor. Ahí está. Ha quedado completamente limpio el cilindro del motocarro Islo 175. Apoyen el canal amigos, suscríbanse. Nos vemos en el siguiente video.